Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica idónea de Advanced Sages y Empresa de Catatuturismo. En este momento son las 9 de la mañana. Les cuento que nos levantamos temprano y que nos vinimos a caminar a la playa. Entonces, lo que vamos a hacer, nosotros estamos en Copacabana, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les conté? El hotel que ven ahí, ese marrón, es el hotel que estamos nosotras, el JW Marriott. Excelentemente ubicado, con servicio de playa, gratuito. Y nos dieron hojotas de muy buena calidad, de manera gratuita. Y recién que les dijimos que veníamos a caminar, también nos dieron unos gorros espectaculares, como de mimbre. No sé cómo explicar del material que es. No, no es mimbre. Es algo, esos que son de color bellecitos, que son refinos. Bueno, que nos dieron ellos, son refinos. Bueno, y nos dieron estos gorritos para el sol, también nos lo dieron gratis. Así que, bueno, lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a ir caminando desde Copacabana a Ipanema. Recuerden que Copacabana y Ipanema están pegados, uno al lado del otro. Y lo que estamos viendo es que a esta hora, a las 9 de la mañana, los tantos de acá, de este lado, como de la mano del frente, es todo mano para el lado, digamos, de Botafogo. Se ve que es el centro, ¿sí? Ah, miren, este micro, el ejecutivo, que dice que sale 20 reales, es el que nos va a llevar a nosotros al barra shopping. Y es con aire acondicionado. El bus normal para andar por la ciudad, el que usa el pueblo, como en Argentina, sale 4,50. Es sin aire acondicionado y nada, para en todos lados. Entonces, en la playa, si no van a un hotel que tenga servicio de playa, pueden alquilar reposeras, pueden alquilar sombrillas. Es decir, todo se puede alquilar acá. Es decir, yo estaba mirando que una sombrilla la alquilan por 100 reales el día. O sea, 100 reales la cuenta aproximada, ¿sí? Serían 2.000 pesos, son 100 o 100 por 200, no, 20.000 pesos. Son más o menos 20.000 pesos. Por lo cual, si uno viene sin nada y no tiene servicio de playa, lo mejor para mí es ir y comprarte una sombrilla y después la dejas acá tirada. Te va a salir más barato que pagar alquilar todos los días. Es decir, siempre depende de la cantidad de días que uno venga, ¿no? Bueno, mientras vamos caminando por la playa, por decir, por la parte de acá, que también ahí tienen bicicenda. Es decir, como ven ahí, ven que acá está la bicicenda. Nosotros no estamos caminando sobre el agua, estamos caminando sobre, digamos, la parte de donde está asfaltado, por decirlo de alguna manera, para caminar mejor, ¿sí? Entonces, bueno, en la playa les cuento, lleno de vendedores ambulantes. Es una plaga. Están todo el tiempo haciendo algo. Es decir, realmente, decir, yo no comería nada, no compraría nada de comida de un vendedor ambulante. Me parece súper riesgoso. Y más con los calores, ¿no?, que hay. Es como que me parece que es riesgoso comer de la calle, porque no sabés cómo lo produjo. Pero por eso, para eso, aunque paguen un poco más, lo mejor es venir a los puestitos si quieren comer algo. Miren, acá hicieron un altar. Hola. Hola, ¿con los colos? Sí. Y acá, miren, hay un... como un altar que hicieron. Y bueno, y seguimos caminando. Ah, y anoche también lo que hicimos, dijimos, vamos a caminar un poco, ¿no? Entonces, ustedes piensen así. Esta es la Atlántica, ¿sí?, que cruza desde Leblón hasta Ipanema. ¿Sí? Entonces, no, perdón, desde allá, desde la parte de Botafogo hasta Ipanema. Bueno, entonces, acá tienen, todo esto, la Atlántica es la avenida que está, que linda con la playa. Entonces, dos cuadras para adentro, para allá, está una avenida que se llama Nuestra Señora de Copacabana, que es una avenida re importante, ¿sí? Es decir, y es paralela a esta, a la Atlántica, es decir, que es la de la playa. Es decir, a ustedes les puede pasar que un hotel que vayan esté, es decir, si están en Nuestra Señora de Copacabana, van a estar a dos cuadras de la playa. Si están sobre la Atlántica, están frente a la playa. De todas maneras, es muy bueno en cualquiera de los dos casos. Entonces, como les decía, nosotros nos fuimos para Nuestra Señora de Copacabana, y estuvimos caminando por ahí, está lleno de negocios, en Nuestra Señora de Copacabana, y en las que, digamos, las calles, ¿no?, de que llegan desde la avenida Atlántica hasta Nuestra Señora de Copacabana, en nuestro caso agarramos la Santa Clara, porque es la que está linda el hotel. Esa calle Santa Clara es súper comercial, llena de negocitos, y, por ejemplo, para que se den una idea, les cuento, bueno, entramos a varios negocios, estuvimos por Nuestra Señora de Copacabana, entramos a negocios así de ropa, recuerden que acá el algodón es muy bueno, ¿sí? Pero bueno, hay que ver si les sirve, es decir, depende si uno suele viajar a Estados Unidos o no también. En eso influye si a uno le conviene o no comprarse cosas, porque los precios son parecidos a lo que sale en Estados Unidos. Entonces, bueno, el que no viaja a Estados Unidos, obviamente, les conviene comprar cosas acá, porque el algodón es de muy buena calidad y, como todo, hay que salir y mirar y buscar. Estamos hablando de estos negocitos, no shopping, ¿ok? Porque los shopping suelen ser más caros. Entonces, nosotras aprovechamos, bueno, estuvimos viendo a ver dónde podíamos comer y enganchamos un lugar, no queríamos comer en cualquier lado, porque acá lo que tiene es de qué, conseguir carne de vaca acá es re difícil. Así que descartado, porque yo no como carne de cerdo y tampoco voy a comer esa carne, que no me acuerdo ahora el nombre, que es la carne que comen acá de buey, carne de buey, no me interesa comer carne de buey. Entonces, nada, te dije, eliminado la carne de mi menú, por cuatro días no necesito comer carne. Comeré cuando llego a Buenos Aires. Ahora, lo que sí, bueno, fuimos a un lugar que estaba bien y que tenía, podías comer a la carta o podías comer, ellos le llaman rodicio al buffet, ¿sí? Entonces, había buffet de pastas y pizza o comer a la carta. El buffet de pastas y pizza salía por persona 40 reales. 40 reales vienen a ser 8.000 pesos, ¿no? 40 reales a hoy, ¿ok? Son 8.000, pero estamos calculando aproximado, ¿sí? Al cambio blue, obviamente. Entonces, son más o menos 8.000 pesos. Y recuerden que de todo lo que consumen acá les cobran un tax del 10%. Entonces, ahí en ese caso te va pasando, la chica, tomó en un rodicio, ¿sí? Va pasando con diferentes tipos de pizza y con diferentes tipos de pastas y te va sirviendo y es ilimitado. Nos pareció una exageración. Y menos a la noche comer tanto, la verdad, no da. Entonces, nosotros decimos, no, preferimos comer a la carta. Entonces, nos pedimos una pizza que era ultra finita. Acá es muy finita la pizza. Y la pedimos mitad muzarella y mitad margarita. La margarita acá es como una napolitana. Es decir, hubiera sido mejor pedirla toda margarita que era con rodaja de tomate. Era la diferencia, ¿sí? Pero nada que ver con las pizzas de Argentina, ¿ok? En Argentina son con bastante masa. Acá eran re finitas. Y era una pizza que venían 8 porciones, ultra finita. Pero tenían muy bien de queso. La parte que era margarita era con la rodajita de tomate redondo. Y nos pedimos una gaseosa cada una. Es decir, una latita. Ah, los que tienen la parte del rodicio, el libre, el buffet, les dan la gaseosa que les van sirviendo ellos de una botella. Creo, por lo que vi, aparentemente estaría incluida dentro de ese precio. Bueno, pero nosotros terminamos gastando, las dos personas, terminamos gastando 52 reales. Que serían más o menos, serían más o menos 11.000 pesos que gastamos entre las dos. ¿Sí? No comimos postre, nada. Solamente esa pizza con las dos latitas de Coca-Cola, básicamente. Así que bueno. Eso respecto a lo que es la comida. Otra cosa importante, nosotras ayer, cuando salimos de la playa, también, estamos, vieron que les conté que estamos en el Hotel Marriott, el JW Marriott. Dijimos, ah, y nos vamos al... En el último piso del hotel tienen una piscina. Con el agua recalentita divina, les cuento. Y con reposera, con todo. Fuimos a la piscina del hotel, es decir, un rato, tenemos... Tiene una vista, yo les digo, después yo les voy a hacer un video del hotel. La vista que hay desde la parte de la piscina es una vista de toda la playa de Copacabana, Ipanema, Leblon, de un lado y de otro, una vista alucinante. Se ve todo. Después les voy a hacer una filmación donde les muestre también eso. Y ahí en el hotel teníamos vestuario, con todo el vestuario, si uno va a la piscina del hotel, tenía hasta desodorante, crema, no saben lo que era, un lujo realmente. Es decir, te dan todo para que te... para que estés lo más cómodo posible. Y otra cosa, yo me pedí en la playa, en el puestito que está ahí al lado de donde estamos nosotros con el Marriott, me pedí un jugo de ananá, que es abacallí, yo no tomo alcohol, me lo cobraron 20, bueno, siempre el 10%, y en el hotel me lo cobraron 15, más barato. Miren acá cómo hacen lo que construyeron con harina, sí, impresionante. Miren, el mar hoy está rojo, es decir, no se puede entrar al agua hoy, porque está bandera roja. A ver, no es que no se puede entrar, pero al menos es peligroso. Sí, hay que tener cuidado. El día está nublado hoy. Para allá atrás, ven atrás, que ven allá, esa montaña, esas son las favelas, para ahí atrás. Donde a lo largo de las montañas uno va subiendo y está lleno de casitas. Hay que tener cuidado de no meterse en la favela, porque uno no conoce nada, ¿sí? Para el que quiera comer algo y no gastar mucho, para los chicos jóvenes, en ese caso ahí, vimos, por nuestra señora de Copacabana, vimos McDonald's, que tenía combo por 17 dólares. Perdón, no, perdón, 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 17 reales. No dólares, cualquiera. 17 reales, que 17 reales serían, más o menos 3.500 pesos el combo. Así que, bueno, seguimos caminando. Voy pensando a ver qué otra información les puedo dar mientras vamos caminando. Hoy piensan que es viernes. Ah, les digo otra cosa. Nosotros llegamos ayer jueves y estaba todo... No veo mucho turismo. Es decir, no vimos mucho turismo. No sé si ahora el fin de semana puede haber más turismo. Otra cosa importante, cuando dice frango, frango es pollo y peiche es peces. Sería pez. Por ejemplo, acá en este lugar de la playa te ofrece un almuerzo ejecutivo a partir de 25 reales. Y te dice que tenés filés de peiche, que es pez, pescado, filé de frango, que sería pollo, y después tenés arroz blanco, ensalada de alfase, tomate con batata frita. Batata es papa, no es batata como nosotros la conocemos. ¿Sí? En el hotel, en la parte de la piscina, un plato de papas fritas que estaban espectaculares, les digo, riquísimas, y era súper abundante, estaba a 30 reales. Es decir, 36.000 pesos. Un plato de papas fritas. Y siempre que estoy haciendo la conversión, pensándolo en el blue, ¿sí? Bueno, seguimos acá caminando rumbo a Ipanema. Ah, otra cosa. Estaba mirando, a ver, yo tengo mi teléfono con internet, ¿sí? Pero pongámosle que uno no trae internet. Estaba mirando a ver cómo hago para conectarme a internet si estoy acá por la playa caminando. Bueno, hay una página que se llama Visitor Wi-Fi, Visitor Río, o algo por el estilo, y pagando se puede conectar uno a internet en la playa. Pero tiene un costo, no es gratuito. Y tenía tarifas de una hora, de un día, de varios días. Nosotros ahora vamos a ir caminando hasta acá, hasta donde, porque llega una parte donde ya hay que hacer una... O capaz que porque hoy está muy picado el mar. Entonces también eso. Ahí les cuento que acá les quieren vender de todo. Ah, otra cosa súper importante para que tengan en cuenta. Con mi amiga fuimos obviamente al free shop en Argentina, ¿sí? y ella venía buscando el termo de Stanley y lo consiguió en el free shop argentino y lo compró. Y lo pagó, ¿cuánto lo pagaste? 166. 166 dólares. Tamaño pequeño. Tamaño pequeño al cambio oficial, ¿sí? A 3.75. A 3.75. Y lo pagó 166 dólares. Cuando llegamos acá a Brasil y pasamos por el free shop, el mismo termo, ¿a cuánto lo viste? 50 dólares. El enorme lo vio a 50 dólares, al blue. Pero 50. Quiere decir que convenía comprarlo acá en Brasil. Porque el enorme más grande, aún aunque yo multiplique los 50 por el cambio blue, que hoy está a 9.25, me va a dar más barato que haberlo comprado en el free shop argentino. Ojo con eso. Y si uno quiere congelar el cambio en el momento para asegurarse que no le suba más, lo pagás con tarjeta de débito. Entonces el cambio te lo cierran en el momento. Entonces, ojo con eso. Que el free shop de Argentina se paga al oficial no implica que sea más económico. Miren que están todas las tarifas infladas en dólares. En el de perfumes que afuera están 100 dólares o 130 dólares. Acá la tienen a 260 dólares los perfumes. Les digo porque yo me hice la comparación porque vienen que yo estuve hace poquitito que vengo de Edimburgo y que vine de Hawái y que a ver, yo estuve mirando precios en los free shop de afuera. Si uno hace la cuenta, uno no se ahorra mucho dinero. Es mínimo lo que uno se está ahorrando. Y no se olviden de que ahora uno ni siquiera puede pagar con cuotas. Así que no hay tanta diferencia. Y ni hablar si uno encima viaja afuera, viaja a Estados Unidos donde las cosas te vas a un a un Ross Les Andrés o a un Marshall y encima lo pagan más barato todavía las cosas. Así que no hay que engañarse. Porque de hecho, por ejemplo, el Steinlein también lo venden en Walmart y sale también más barato. de Copacabana. Acá está la policía marítima, policía militar, perdón. Algo fundamental, también este tema. Mucho cuidado cómo se dirigen a las personas acá. Porque acá hay una ley de racismo. Entonces, y acá te llevan preso. No es que es como en Argentina que te hacen una contravención y ya está. No. Acá te llevan detenido, te llevan, te meten en la cárcel, tenés que poner abogado, pagártelo y si conseguís que el abogado te saque de la cárcel, te van a sacar, pero vas a tener que esperar en la ciudad de Río de Janeiro, pagando estadía y todo, al juicio. Porque que te den la libertad no implica que te dejen salir del país. Entonces, mucho cuidado porque acá hay una ley sobre el tema del racismo. Entonces, mucho cuidado cómo se dirigen a las personas. Por más que uno se pueda pelear con alguien, mucho cuidado de la manera que le hablan a las personas. Y es mejor no pelearse con nadie, poner una sonrisita y pensar que uno está de vacaciones y por más que uno o alguien piense que algo que le hacen es injusto, callarse la boca y seguir. Porque después, si no, les va a salir muy caro en abogados. Y en tiempo, ¿no? Que se van a tener que quedar acá. Espero que les haya gustado mi lenta caminata. Ven que yo voy como pisando huevos. Camino re despacio. Miren acá, está vendiendo hielo el señor. Bueno, les recuerdo, como siempre, que mi teléfono es 11 4399 6393 o 1347 614 9712. Miren qué lindo que están estos. Precio. Gracias. Bueno, acá te quieren vender todo. Estaba linda igual esa. pero la verdad es que ya de comprar cosas que no necesito ya soy una experta. Creo que no me va a alcanzar esta vida para usar todas las cosas que compro y que no necesito no necesito comprar. Ahí hay una estación de servicio una Petrobras. De acá la verdad que no puedo ver el precio de la nafta como para decírselos.